Esta es la presencia inigualable del internacional sonido tuleño. Sí, claro que sí, muy buenas noches. Esta es una quinta callejera más del sonido tuleño, al ritmo que le encanta, al diseño. Antes de iniciar el bailongo, vamos a invitar a todos los existentes que pasen al Corona Bar a surtirse de una buena dotación de chela. ¡Súbale! Estamos despejando a la preclatura del Mundial del 2014. Escúchenme, que pico fuerte. Oiga, ellos no tienen documentos, no tienen pasaporte. No importa, ábrame las puertas porque voy para adentro, claro que sí. Vamos a dar el nicho formalmente al toquil. Esta es la guarachota, súbele, atender que hay alto sol. Oiga, los van a deportar, no tienen pasaporte. Pura mojarras. No se preocupe, señora Garcón, no se preocupe. El rating nos puede dar ese tipo de privilegio. Vamos a bailar hasta que vuela, hueso quemado. Así como no, súbele. Esto va con todo, cariño, para la gente bonita que nos acompaña el día de hoy. Con todo, con todo el film y con todo el feeling. Vámonos con todo para remover el logo. Saludos con todo para la Bernolaga, de parte de la banda de su barrio. Sobre todo para su novia, la Tepacatres. Claro que sí, muy buena muchacha. Oye, ¿cuál es ella? ¿Cuál es ella? ¿Está presente? No, no, no llegó la Tepacatres. Ahorita está haciendo una chamba por allá, en el peñón de los baños. Un saludo para la Tepacatres. Va a llegar la patrulla, eh, compañero. Va a llegar la patrulla. No importa, no le damos la mordida. La patrulla le damos la mordida al poli. ¿Cómo no traemos huesa por el perro? Compañe, esto siempre termina en balazos, eh. Siempre termina en balazos. No te preocupes, ahorita ya con traídas a Díaz, acuera. Las balas son de salva, Javier. Pítale fuerte para que te escuche que baila. Oiga, ¿cuántas caguamas traen? Aquí en el Corona Bar, en el Corona Bar tenemos perfectamente todo eso contemplado, Javier. No te preocupes, tú disfrutas del toquín. Miran a las pirañas, las pirañas se están moviendo el ritmo. Las pirañas. Oiga, ¿podemos sacar a bailar a alguna de sus compañeras? Claro que sí, claro que sí, señor Javier. A los que se escuche, si queremos mandar un saludo a San Pedro de los Pinos, mandan un saludo por el señor Antonio de Valdés. Con qué lombrigo que trae el gato al revés. Compañe, ¿y esa barbita qué? Ah, pues es que estamos de sonideros. Sí, le recordamos que ya ve y yo se vamos a festejar a San Juditas en la central camionera de San Ptolomeo. No dejen de faltar, claro que sí, como no, subele. Oiga, compañero, el canelo está por boxear. ¿Cómo anuncia usted con música la pelea? Claro que sí, sería de esa manera. Tenemos en la esquina, en esta esquina, tenemos al canelo adornando el calzón. Papá, mueve lo que trae arena. Ya se está apagando la fiesta, compañero. No, 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 claro que no. Un saludo para el muñeco diabólico de parte de Chucky, de Freddy Krueger. Espero que sí. El muñeco diabólico se hace presente en esta reunión. Miren, efectivamente tenemos a las pirañas que están bailando. Estamos viendo cómo mueve la colita, papá. Eso me gusta. Como pasa y pasa y pasa. le mandamos un saludo también a vanessa copincote pero es más fácil que te llegue por medio de whatsapp así que te lo mando whatsapp vanessa a la pista número 2 ahí va vanessa eh ya tenemos a la vanessa se está moviendo en este momento chiquitas acuden lo que trae arena y desde cuando salió esta estamba compadre un saludo para la competencia ayer ahí está mi hermano puede pasar a bailar para la gente del peñón de los baños como no para la gente para mezclar y hablar al mismo tiempo ahora vamos a pedirle a nuestros amigos comentaristas que manden un saludo sonidero por favor aquí tienes el micrófono antonio a que tú quieras y saludos saludos para toda la banda de san peter un saludo un saludo a todos los amigos transportistas que van de arroz a todos los amigos a todos los amigos transportistas a todos los amigos transportistas a todos los amigos transportistas a todos los transportistas a todos los transportistas señor Arturo Grillo por favor no me dejen los cigarros y cientos en el piso porque se queman los pies las damas el señor Miguel Burgis un saludo por favor saludos saludos a toda la comunidad de los Diablos Rojos del México eso es bien compadre y bueno pues nosotros estamos en el toquil muchísimas gracias hicimos un toquil en honor se agarraron un poco de rating los de enfrente muchas gracias claro que si y ahora nos vamos un saludo